DESCONTROL Que llego el South System Yes man Bubran Sácalo pa'lante pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle Así la fiesta se arme Nadie en la calle South System para que lo bailes Sácalo pa'lante pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle Así la fiesta se arme Nadie en la calle South System para que lo bailes Ahora cuéntame, Tercero B ¿Querías volver a clase? Si ¿Cómo ha sido este primer día de clase? Fome Porque no me gusta venir al colegio Te extrañas las vacaciones Si, más o menos Ha sido bacán como es nuevo uniforme Un uniforme nuevo ¿Nos podrías modelar un poquito? Para verlo Bien, ¿eh? Un poco aburrido ¿Aburrido? Sí, pero es que hablan las cosas del año pasado Ya, ya, empezaron con materia Sí, bueno ¿Me paso? Sí ¿Qué onda los profes? ¿Hay un profe que te caiga mal? No, son buenas ¿Vos buena onda? Sí ¿Compañero? También Es que como son del año pasado ¿Y cómo lidias con esto de ser puras mujeres? No, no tiene nada de malo ¿No? O sea, no Es que no No me preocupa eso O sea, como que estoy acostumbrada y hay que... ¿Esto te ha gustado la experiencia? De haber compartido con un chico en la sala Sí, sí Sí, me ha gustado Sí, no Un uniforme nuevo, ¿cierto? Sí, un uniforme nuevo ¿Podrías modelar? Sí Oye, ahí Los mexicanos modelos son para el video Son para su boletita blanca Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú estás? ¿Andas con Rayla? ¡Oiga! Tienes que preguntar, ¿no? Estás como desubicado, ¿no? No, pues Me refiero a esta Rayla ¡Ah! No Porque te tengo una para regalar ¿Ya? Ya Más pensada, mente cochila Yo pensé que me estaban preguntando otra cosa Es el pelo de teleescolares Ya, pues, gracias Ya, chao Cortita, ¿cómo fue tu primer día de clase? Eh, súper bueno, a ver, en serio Hola chiquilla Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo fue tu primer día de clase? ¡Ay, mal! No me gusta el curso ¿Por qué? Porque nos separaron con mi amiga ¿Cuál te cae mal? ¿Cuál te cae mal? Eh, tercero F Tercero F ¿Mala onda con los chiquillos? Sí ¿Sí? ¿Pues qué? ¿Cuál te cae mal? ¿Cuál te cae mal? No, no están acá ¿Sin que te acompañás, güey? No Mucho, ¿no? Una, una, una tirada de mecha No, ya, no quiero Ya, oye, ¿cuándo vas a bailar? No sé Igual Hola ¿Yo? Más o menos Sí, tranquilo ¿Muy aburrido? Más o menos ¿Te gustó volver de las vacaciones? Sí ¿Me quedaste dormida hoy día? No Oye, eh ¿Cómo vas a lidiar con puras mujeres? ¿Te gustaría tener hombres en el compañero? No Bien So Segundo, D Están con poleras blancas y tú con poleras plomas Chorizo 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 Ah, no Ah, choriza ¿Pokemonos? No ¿Tampoco? ¿Sugún estilo? No, soy Flytermons Flytermons ¿Cómo ha sido tu? Flytermons Sí ¿Por qué? Porque sí o no me gusta ningún otro estilo Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido tu primer día de clase? Bueno, aquí juntándome con las caras Pero hoy está que te lo lees para eso ¿Cuánto tiempo llevas acá en el colegio? Ah, yo, este es el segundo año Segundo año ¿Te gustaría tener la presencia masculina acá? Sí ¿Cómo es, por ejemplo, Octa? Bien, me gusta Happy Mix Happy, Happy Mix Según DJ, uno conocido de... Ya ¿Y de qué vamos a usar? Estamos... Estamos... Ya tenemos que ir en el programa Juega NIL DESCONTROL Ah... Ya, 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 también Ay, ya, mira, ven Ay, gracias Me amarraste Ah, no No, gracias Ya... ¿Pero sirven si está en el micrófono? Estoy conectado Ah... Happy Mix intercambiando el número de teléfono, ¿verdad? Ah... Ah... Mira, 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 mira Mira el chico ponce ahora Un saludo para todos los cabros que me conocen, para la 250, para la Esperanza, para la Nacional, para la Deva, para todos los cabros Las horas pasan y el primer día de clase se termina Conocimos las impresiones de las chicas del Liceo de Niñas de San Felipe Unas contentas, otras enojadas, otras un poco aburridas Sin embargo igual volvieron al colegio Este fue el informe, por supuesto, al estilo descontrol 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 DESCONTROL